Na na na, na na na, yeah, oh, oh, na 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 Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja Me gustan los Simpsons Pon la puna pa' delante Somos la piedra y gana Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Perdona si pregunto por como te encuentras Perdona si pregunto por como te encuentras Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño aquí te ha dejado Que no existe el consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que dañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar Y pese a que algún día un niño te dará Toda una fantasía es y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sé que a tus lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Maximilax Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar Y pese a que algún día un niño te dará Toda una fantasía es y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sé que a tus lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía En el ritmo Ya con su misión Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento Y a buscar Mi amor Te quiero Ingrata Mala gata Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento Ir a buscar No, no, debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Problema hermosa Que algún día Te marchitarás Y marchitarás Está llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos ¿Quién te crees? En esta noche Fuentame Mi alto falso Te quiero Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento Ir a buscar No, no, debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flora y hermosa Que algún día Te marchitarás Sí Para las flores De mi jardín No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa Que algún día Y marchitarás No estoy triste Todos los solteros Con las palmas arriba Todos los solteros Con las palmas arriba Si sos casado Tómate el palo Si sos casado Tómate el palo Rafa Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir Todo el día Al pedo No trabajo y no estudio Porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile Las pibas me dicen Que soy feo Tío No me importa Amor, qué lindo es ser lindo No quiero Sí, tío Vení Tú, no, vení Que te meneo Bueno Yo te redoi Porque estoy soltero Yo te redoi Porque estoy soltero Si sos soltero Si te apenimo Pilas Si estás casada No pasa nada Tu novio no está Ponete re zarpata Si gire Está durmiendo Vení Me ñala Porque esta noche Te hago separar Todos los solteros Con las palmas arriba Todos los solteros Con las palmas arriba Si sos casado Tómate el palo Si sos casado Tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir Todo el día al pedo No trabajo y no estudio Porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen Que soy feo Tío No me importa Porque ser lindo No quiero Sí, tío Vení Tú, no, vení Que te meneo Bueno Yo te redoy Porque estoy soltero Yo te redoy Porque estoy soltero Si sos soltero Vení Móvil Y la cheta Casada No pasa nada Tu novio no está Pónete re zarpata Se gileta durmiendo Que no hay meñala Porque esta noche Te hago separar Otra vez Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Sola otra vez Ya se terminó Ya se terminó todo lo que se dio Ya te cansaste Y dijiste adiós Sé que dejaste todo en ese amor En ese amor Y no sirvió de nada Él te mintió Y esta noche Estás linda Pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita Porque solita estás Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Sola otra vez Sé muy bien que no eres Como dicen todos Que te falta un amor Que te llene el corazón Corazón También sé Por tus amigas Que te rompe el corazón Él te engañó Él te mintió Y esta noche Estás linda Pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita Estás Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te amaneces Te enloqueces Te enloqueces Y te perdes Sola otra vez Sola otra vez Solo otra vez Y esta noche Estás linda Pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez Otra vez Sola otra vez Solo otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Sola otra vez Sola otra vez Solo otra vez Solo otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Solo otra vez Solo otra vez Solo otra vez Te enloqueces Te enloqueces Te enloqueces Te enloqueces Te enloqueces Te enloqueces Sé que soy Sé que soy tu amigo Y que tienes miedo De equivocarte Y fallar Ya no lo contengas Y no lo detengas Déjate llevar Ven No tengas miedo Toma mi mano Te invito a volar Juntos poder caminar Destino a la felicidad A la felicidad Música 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 Entiendo tu miedo, que se pierda lo lindo De nuestra amistad Pero de este lado, te estoy esperando Para que me digas, lo que esta pasando Que quieres conmigo, y quiero contigo No lo dudes mas Ven, no tengas miedo Toma mi mano Te invito a volar Juntos poder caminar Destino a la felicidad A la felicidad Ven, no tengas miedo Toma mi mano Te invito a volar Música Yo quise darte todo, todo de mi vida Saque de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música No arriesgué contigo hasta la última gota Música El llanto que refleja mi triste derrota Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude lograr Música ¿A quién le darás? Música Música Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorara por ti? Como yo algún día Y esto es la repartilla ¡Viva! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto No arriesgué contigo hasta la última gota El santo que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Música 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 Vengo de abajo rancho de chapa piso de barro Crecí en la quinta tomando birra con esos vagos Música 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 Nadie la vaya a buscar Se encerra sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se enfríe en su plato Y alguien las deja llorar Déjala que llore sola Déjala con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjala que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va Alguien no la quiere más Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se enseña sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se pide en su plato Y alguien las puso llorar Déjala que llore sola Déjala con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjala que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va La palma es lo negro que le cabe la joda La palma es lo negro que le cabe la joda Y si te cabe el rey viola Y si te cabe el rey viola Es que cerca de mi casa vive Una pipa que por cinco mangos Te chupa la finca Yo la conozco Yo te invito y te apure Que su número es que quiero tocar sus cintas Y ella vive A dos calzas de mi contero Por eso cuando voy a comprar paso La veo Ella me dice Y tú Invítame a fumar que es rico Lo que asusté por lo que te cuento Pero es mi pesita Yo todo esto es cierto Todo tiene miedo La chuta tiene miedo Entonces mira Sin preguntar Primero Y escribando balas Con mi bicicleta Ponte a casa Desde el contero A buscar mi firma Que tiene Ese paso rico Que cuando lo fumo Quedo bien chino Y cuando salgo Estoy despierto Porque esos putos Siempre se están escondiendo Los azules Me persiguen Porque fumo Marijuano Y yo los mando Yo los pierdo En un camino De tierra En la noche No me alcanza Esta hecha mierda Y cuando salgan Y me empiecen a correr Pero no van a agarrarme Porque sé qué hacer No voy a dejar de pedalear Hasta que salga por atrás De la calle Y voy a pisar Por voluntario Porque sé que ahí Para el comisario Ese me conoce No me va a parar Saben que no ando En nada Y lejan Saben que solo Vengo de comprar Mi hierba Para asustarme Y bajo el sol Y tumbarme Una vela Dos velas Dos velas Cuatro velas Mis amas O la palabra Porque pierdo No tengo Pero la chuta Que voy a achatar Diciendo La emoción A la pipa Que no tiene Muevo Y tirotearse Por eso Que juega De cero Yo los espero Que vengan Cuando quena Mirándolas Y ya me fumando Una vela Es que cerca de mi casa Vive una viva Que por cinco Con mango Te chupa la pinga Yo la conozco Desde muy piscica Por eso No me ocurre Si quiero tocar Sus ticas Y ella chuti A tocar De mi puntero Por eso Cuando voy a comprar Paso la vio Ella me dice Y tú Invítame a fumar Que es el rico No te asustes Por lo que te cuento Pero en mi vecindario Todo esto es cierto Todos tienen fierro La chuta Tiene miedo Entonces miras Sin preguntar Primero Y esquivando Palas Con mi bicicleta Porque acá son Mi puntero A buscar Mi tirba ¿Entiendes? Ese paso rico Que cuando lo fumo Veo el mundial De Japón Y cuando salgo Es mi despierto Porque esos putos Siempre se están Escondiendo Los azules No persigan Porque el fumo Marijuan Y yo los mando Yo los perdo Nunca miro De tierra La noche No me alcanza Esta hecha mierda Y cuando segan Y me empiecen a correr Pero no van a agarrarme Cuando se que hacer No voy a dejar De pedalar Hasta que salga Por atrás De la calle Yerba Y voy A pensar Por voluntario Por que sigue ahí Para el comisario Ese me conoce No me va a pagar Sabe que no ando En nada Y de casa Dice un lujino Tengo que comprar Mi gelba Para sentarme Bajo el sol Y fumarme Una vela Dos velas Tres velas Cuatro velas Cinco velas Tres velas Cinco velas Mucho velas No me velas No me velas Hey Como siempre Sin querer Voy a pagar el cuaderno Son de barrio Desde Concepción Del Uruguay De personajes Dice Tú sabes Tú sabes cómo hacer Para olvidar mi amor Sin arrepentimiento Te diré lo mismo Mami Pues yo ya te olvidé Ahora márchate No me importa lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tu trampa De amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Desde Argentina Para Monterrey Y son de barrio 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 Y tú no sabes cómo hacer Para olvidar Para olvidar mi amor Sin arrepentimiento Entonces baby Y te lo digo papi Pues yo ya te olvidé Ahora márchate No me importa lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tus trampas de amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Y te burlaste de mí ¡Web! ¡Eh, chanchín! Esta tiene un culo Pa' dos tangas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Judia peposa! Y otra vez Súparpercado Súparpercado Un culo pa' dos tangas ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone RGD Un culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino, se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las callas, con la cumbia peposa, baila toda la noche, y le transpira la babosa Ella mueve las callas, con la cumbia peposa, baila toda la noche, y le transpira la babosa ¿Qué dice? Un culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino, se pone peposa Un culo pa' dos tangas ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone RGD Un culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino, se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las callas, con la cumbia peposa, baila toda la noche, y le transpira la babosa Ella mueve las callas, con la cumbia peposa, baila toda la noche, y le transpira la babosa ¿Qué dice? Un culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino, se pone peposa Un culo pa' dos tangas ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone RGD Eh chanchi, vean así este culo como baila Super pepado, super pepado, super pepado Cumbia peposa, pa' que a la gordi le transpira la babosa Cumbia peposa, baila cumbia, cha, cha, cha Ja, 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 ja ¡Hey! Gracias.